A través de sus redes sociales oficiales, el ex senador panista Santiago Krill publicó una fotografía después de acudir a votar con toda su familia. Para sorpresa de muchísimos de nosotros, en esta imagen aparece Constanza Krill, la también hija de la queridísima actriz Edith González. Constanza ha sido bastante discreta en redes sociales y realmente hemos podido ver muy pocas fotografías de ella. Desde que tristemente Edith partió de este mundo. Sin embargo, en esta fotografía, la jovencita de 16 años, aparece al lado de su padre, Paulina Velasco, la esposa de él. Además de sus medias hermanas, Miranda y Paulina Krill Velasco. Para acompañar esta publicación, Santiago Krill escribió la siguiente descripción. Acudí a votar en compañía de mi familia. No tengo duda que hoy será un gran día para nuestro país y para nuestra democracia. El futuro de México se decide hoy con tu participación. ¡Vamos México! Es bien sabido que Constanza Krill es la única heredera de la actriz Edith González. Ella podrá recibir la fortuna de su madre cuando cumpla la mayoría de edad, a lo que realmente faltan muy pocos años. En las pocas ocasiones que ha aparecido en la escena pública, Constanza se ha mantenido bastante discreta. Ella ha decidido mantener un perfil muy bajo. Vale la pena recordar que en su momento, cuando Edith González estaba algo alejado de las cámaras, ella quería destacar la presencia de Constanza a través de redes sociales. Casi siempre Edith subía fotografías de ellas dos, disfrutando de momentos inigualables. Uno de los detalles muy importantes de la vida de Constanza es que cuando ella nació, inicialmente solo fue registrada con los apellidos de la actriz, ya que se sabe hubo un pequeño acuerdo entre Edith y Santiago Krill, el padre de la pequeña, hasta que Constanza cumplió cuatro años. Santiago Krill por fin la reconoció como su hija. Según lo que mencionó en el 2020 Lorena Velásquez, una gran amiga de Edith González, Constanza hoy en día vive con su padre. Ella lleva una muy buena relación con la pareja de este, además de que se lleva muy bien con sus medias hermanas, acerca de la pérdida de su mamá. La amiga de la actriz comentó que Constanza claro que está muy triste, pero dentro de todo ella tiene una familia, y que a su parecer ella se encuentra muy bien. Edith González a lo largo de su vida tuvo altas y bajas, tristemente para el 13 de junio del 2019. A los 54 años de edad, Edith González partió de este mundo. Ella tuvo una enfermedad terminal por más de tres años. Días antes de su partida se dio a conocer que ella había sido hospitalizada. Unos aparatos eran lo que la mantenían con vida, y fue a solicitud de su familia que terminaron por desconectarla. Esto para que ella se pudiera ir en paz, y por fin pudiera tener el descanso que tanto merecía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.